¿Qué es el sistema integrado de salud? Si me permitís, antes de contestar directamente tu pregunta, me gustaría hacer un comentario que la verdad, con toda sinceridad, uno por ahí en algunos momentos sabe al estar en la función pública que tiene que rendir cuentas y que tiene que explicar todo y que tiene que atender a los requerimientos de los periodistas, de la ciudadanía en general, y que tiene una responsabilidad mucho mayor que circunstancial, pero mucho mayor que cualquier persona, porque está con la administración de los recursos públicos. Y eso como funcionario público y como militante de una fuerza política, particularmente el radicalismo, que la ética pública es una bandera histórica, yo lo tengo muy internalizado. Lo que hay algunas cosas que molestan, que es cuando en distintas oportunidades, yo puedo contar tres en las últimas dos semanas, se hacen planteos sobre mi persona como funcionario público, sin, digamos, con dos alternativas, o no hay un buen tratamiento del tema, o la fuente consultada no es la mejor. En particular quiero hacer referencia a tres que pasaron en las últimas dos semanas. Una cuando decía que ante la recategorización del Hospital Ramón Santa Marina había una cuestión de egos, porque habíamos dicho en la gacetilla que el trámite había comenzado en marzo de 2016, efectivamente comenzó en marzo de 2016, que además yo no estaba en la gestión, o sea que comenzó con la gestión anterior del Sistema Interno de Salud Pública. O sea, el tema de los egos, ahí es medio difícil de entenderlo, porque en la gacetilla, que particularmente no la hice yo, sino que la hizo gente de mi equipo de salud, se hace referencia a marzo de 2016, yo ingresé a fines de diciembre, mediados de diciembre de 2016. Respecto de lo que sale en el día de ayer, la verdad que hubiera sido bueno un llamado previo, porque podríamos haber explicado, generar preocupación respecto de la carta de documento al registro de precursores químicos, así se llama, eso tiene que ver con que nosotros aún estamos en una transición como Sistema Interno de Salud Pública, porque el organismo inscripto en todos los ámbitos de la salud era el Hospital Ramón Santa Marina, Ente Descentralizado Hospital Ramón Santa Marina, con el paso 2016 al Sistema Interno de Salud Pública, hay que hacer una baja de la inscripción de Santa Marina y una alta del Sistema Interno de Salud Pública, pero nosotros tenemos que tener habilitada para eso lo que es la unidad que reemplaza a la farmacia del Hospital Santa Marina, que se aprobó hace poquito en el Consejo Liberante, que se llama Unidad Municipal de Adquisición, Almacenamiento y Distribución de Medicamentos. Cambia el sistema de farmacia. Claro, la farmacia solo queda para el Hospital Ramón Santa Marina y para pacientes ambulatorios, y el único organismo que compra, el único organismo que compra para todo el Sistema Interno de Salud Pública, sea el Hospital Santa Marina, el Hospital de Niños, los Centros de Salud Comunitaria, el Hospital Rodríguez Larreta de Marinacia o Salud Mental, el único organismo que compra es la UMAD. Nosotros estamos recibiendo en los próximos días, quizá esta semana vamos a recibir la habilitación por la Dirección Provincial de Farmacias de la UMAD y ahí sí vamos a poder hacer la alta y la baja. Por lo tanto no es como se sugiere, lamentablemente haciendo un juicio de valor, no es ni desconocimiento ni falta de prestarle atención. Si nos hubieran hecho un llamado probablemente hubiera podido explicar todo esto, pero no tuve la oportunidad de explicarlo. Ahora tengo que responder ante ustedes con gusto, porque para mí es un gusto participar en el programa de ustedes, pero tengo que responder ante algo que sale sin que nadie firme y sin haberme consultado. La pregunta es, ¿la carta en la carta documento existió? Sí, sí, sí. Es una carta documento donde nos piden información sobre los precursores químicos y el uso de los precursores químicos que no podemos responder hasta que no tengamos habilitado el... Bien, para que el hospital o el nuevo sistema pueda comprar precursores químicos, si no me equivoco, tiene que haber un seguimiento, una trazabilidad de esos precursores químicos y hay un informe que hay que elevar cada tanto al CEDRONAR. ¿Cada cuánto se hace eso? Por trimestre. Por trimestre. ¿Y cuánto hace que no se informa al CEDRONAR? Porque para que llegue una carta documento de esta característica, no es que debe faltar un informe, debe faltar más de uno. No, no, no. Faltan varios periodos. ¿Cuántos? Y faltan 2016 y 2017. Pero ahí hay varios trimestres. Sí. ¿Y por qué el doctor? Pero cará, claro, ¿por qué? Bueno, ahí lo que estoy explicando. En ese trayecto deja caer la habilitación de Santa Marina. Pero estamos hablando de mediados del 2016, estamos en comienzo del 2018. En un año y medio no se pudo hacer ese trámite. Justamente, para habilitar la OMAD. Hay una transición donde pasa de Hospital Ramón Santa Marina a Sistema Integrado de Salud Pública. Tiene que haber un responsable de la compra. Antes era la farmacia del Hospital Ramón Santa Marina. Ahora tiene que ser la OMAD. Hasta que la OMAD no tenga la habilitación definitiva por parte de provincia, nosotros no vamos a poder completarlo. Lo vamos a poder completar en los próximos días, que es cuando llega la habilitación. Hace poquito se aprobó en el Consejo de Liberate una ordenanza, un agregado a la ordenanza del Sistema Integrado de Salud Pública, que es una de las observaciones que nos había hecho la Dirección Provincial de Farmacia cuando vino a inspeccionar la OMAD. La OMAD es la parte de abajo de la farmacia de Santa Marina. Y nos hicieron toda una serie de recomendaciones. Cumplimos todas esas recomendaciones y vamos a obtener la habilitación esta semana, según nos informaron. Con esa habilitación nosotros vamos a hacer todos los trámites de alta y completamos y respondemos el requerimiento. Y podemos, si hubiera un tema de tiempo, obviamente que podemos solicitar una prórroga. Lo que no está, me parece bien, sin haber hecho una consulta, yo no sé, también de todas maneras el oído agudo tendrá sus fuentes, pero decir que se va a caer, que no se van a poder adquirir insumos y demás... ¿Pero la carta de documento no llegó avisando eso? No. No, no, no. La carta de documento lo que dice es que hay que cumplir en un... Que no se presentaron los informes. Que no se presentaron los informes y que hay que cumplir en un plazo, ¿sí? No, no es necesario la presentación de informes para poder adquirir esas drogas, porque estamos llegando al mismo punto. A ver, hay un control del registro regular con todos los organismos públicos y también con los prestadores privados. Sí. En el caso nuestro tenemos una situación bastante especial, que es la transición de un viejo ente a un nuevo ente, con un organismo que antes compraba y que ahora no compra más y que fue reemplazado por otro. Pero, ¿y ahora Gastón cómo se ha hecho? De hecho, hoy, en el día de hoy, hay gente del Sistema Integrado de Salud Pública presentándose en el registro para transmitir que nos está llegando la habilitación provincial esta semana. Hasta ahora, yo quiero saber puntualmente una cosa. Antes compraba la farmacia del Hospital Ramón Santa Marina. Ingresaban precursores químicos y ustedes tenían que responder trimestralmente. Informar. Informar en qué se había utilizado para poder comprar una nueva, digamos, compra de precursores. Ahora, ¿cómo han hecho este último tiempo desde el 2016 hasta ahora para seguir comprando precursores químicos sin dar respuesta de la utilización de los mismos? Digamos, ¿se nos enviaban igual? No, no, no. Porque hay seis trimestres sin informar. Seis trimestres. Sí, hay uno que no es, el último del 2017 no es obligatorio. Incluso, de lo que estoy diciendo yo, hay varios trimestres que no se refieren a mi gestión. ¿Sí? No, está claro. No, no, porque hay, se focaliza mucho en las actuales, a lo que voy es lo siguiente. Hay un control muy importante por parte de los organismos del Ministerio de Salud de la Nación sobre determinadas cosas. Una es esta, porque es un tema sensible, porque tiene que ver con drogas que podrían ser utilizadas con otros fines. La morfina, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Entonces, hay un control importante. No obstante, vos como sistema de integrado de salud, como organismo público, seguís comprando. No pudiste dar respuesta porque el que tenía que dar respuesta ya está dado de baja. Existe, claro. Está, y nosotros estamos en un trámite de alta. Pero hablamos con la gente, digamos, que regula esto, precisamente para decir, miren, a ver, le vamos a mandar el informe, pero en realidad estamos en este trámite. Digo, ¿no se podía mandar el informe igual? No, no se podía mandar el informe igual porque... Que no estaba avalado por nadie. No estaba formado por el responsable. O sea, hay trámites de altas y bajas de responsables que hay que cumplir. No, pero hay cuestiones... O sea, que las altas y las bajas se van a un año y pico. De tal manera, lo que no me parece que esté correcto es suponer como escenario más probable que vamos a tener problemas. La verdad que nosotros estamos en una situación especial que es que hubo una transformación decidida por el gobierno municipal con el aval de la unanimidad del Consejo Liberante y que fue algo muy positivo porque redujo la fragmentación que existía en el sistema de salud, pasar de organismo descentralizado, hospital Santa Marina, a sistema integrado de salud pública, organismo descentralizado. Toda la salud de un organismo. ¿Quién es? Ahora, esto... Hay trámites que llevan mucho tiempo. La habilitación de la OMAD es un trámite que ha llevado mucho tiempo porque la Dirección Provincial de Farmacia tiene que dictar una resolución habilitando y para eso hasta tuvimos que incorporar un artículo en la ordenanza de creación del sistema integrado de salud pública pedido de la Dirección Provincial de Farmacia, que se trató hace un mes. Y después otros trámites que tienen que ver con obras dentro del... Ya del... Me imagino que eso lo firmarán los farmacéuticos. Sí. ¿Ya están habilitados por provincia los farmacéuticos? Sí. Lo que otorga provincia es una disposición que autoriza a... Lo que pasa es que son todos pasos secuenciales. Hasta tanto no tengamos habilitada la OMAD hay cosas que no se pueden completar. Y eso es lo que nosotros vamos a explicar y estamos seguros que no va a haber problema porque no se va... no se puede... Entonces los farmacéuticos todavía no están. Falta ese trámite para empezar la habilitación ante provincia. Nosotros tenemos un trámite de la actual jefa de farmacia, ¿sí? Quien era la jefa de farmacia fue reemplazada por otra jefa de farmacia que está haciendo los trámites para obtener la disposición. Hace bastante que lo está haciendo. Y lo mismo la jefa de la OMAD. Pero para eso se necesita la habilitación de la OMAD. Es decir, ha habido todos pasos secuenciales. Está todo en trámite entonces. Está en trámite, sí. Pero hace un año y medio que está el sistema integrado. ¿Cuánta semana saldría el trámite se...? Nosotros tuvimos comunicación la semana pasada con la Dirección Provincial de Farmacias y nos dijeron que esta semana sale la habilitación de la OMAD. Con la habilitación de la OMAD ya ahí se disparan todos los otros pasos para poder cumplir. No obstante eso, hoy fueron a la... Digamos, nosotros esta carta de documento la recibimos hace poco. Y fui... ¿Cuándo, doctor? El 16 de febrero. Ajá. Y fuimos... Hoy están yendo personas al registro de precursores químicos para poner toda esta situación. Yo quiero saber, más allá de que ustedes no podían elevar la utilización de los precursores químicos porque no estaban autorizados todavía la OMAD, etc. Sí. ¿Tienen un registro interno? Para las compras las estoy firmando yo. Ajá. Y tienen, entonces tenés lógicamente un registro interno de toda la utilización de esos precursores químicos, de esa morfina, etc. Sí. Para vos ahora, una vez que esté habilitado, pongamos que salga en esta semana el tema de la OMAD y de... Sí, cada una de las áreas que utiliza esos insumos tiene un registro. Bien. Entonces, lo podés, si ahora ellos te dicen, presentame todo... El año y medio. El año y medio vos lo tenés. Sí, en dos días lo vamos a poder completar. Entonces, Gastón, insisto en esta pregunta, ¿por qué no se pudo hacer este envío de información poniendo por allí el trámite? Porque no... Porque es mejor eso a nada. Sí, lo que sucede es que en algunos casos no se pueden presentar trámites informales como vos querés, sino que si no aparece la persona responsable no es válido. ¿El quit sigue siendo el mismo? No. ¿Cambia? Sí. O sea, la organización era Hospital Ramón Santa Marina, ente descentralizado y ya no es más. ¿Pero el quit cambia? Tengo entendido que sí, porque ahora es Sistema Interno de Salud Pública... Te preguntaba porque tenía entendido que no, que seguía siendo el mismo y eso ha habilitado... A ver, la persona... Ya que, digamos, muchas cuestiones por ahí. Si hubiera cambiado el quit o si cambia el quit, como vos decís, los trámites son mucho mayores a nivel administrativo. Pero no tiene que ver con un tema de quit, tiene que ver con un tema de quiénes son los responsables y cuál es la unidad antes, la que adquiría era la farmacia del hospital y ya no es más. ¿Y en cuánto tiempo estimás que se autoriza? Porque además, como bien vos decís, ahora falta, una vez autorizado esto, sigue el trámite de la farmacéutica. Sí. Si no me equivoco, si no está, digamos, nos vamos a poder dar respuesta al requerimiento rápidamente. Y por eso hoy, digamos, han viajado para transmitir esto, que probablemente tengamos que solicitar una prórroga, pero... ¿Llegó cuando la carta dijiste el 16? ¿Tuvieron que esperar a que salga en el diario para viajar? No, nosotros estamos sobre el tema, hubo cuatro llamados en la semana sobre este tema. Digamos, está bien, con esta lógica de lo que dice el oído agudo, yo entiendo lo que estás diciendo vos ahora, de suponer que nosotros no le prestamos atención o no actuamos con responsabilidad. La verdad que si nos hubieran hecho un llamado por teléfono, ese componente, ese contenido del oído agudo quizás hubiera podido... Ahora no me quedó claro a mí una cosa... Y para hacer referencia con la misma línea, la misma línea argumental, es con la muerta del Tribunal de Cuerpo. Ahora hablamos de eso. Sí, ahora vamos a lo del Tribunal, una cosita nada más para esto. Vos decís que no está bueno alarmar a la población de que de repente existe la posibilidad de que no ingresen más estos precursores por toda esta carta de documento y demás. Ahora, no entiendo cómo durante este año y pico estuvieron ingresando igual precursores sin dar respuesta de la autorización de los mismos. Sin informar. Sin informar, o sea, entraban porque sí, digamos... No, 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 porque sí, no, porque nosotros somos un organismo público de salud. Digo, no es que... A ver, hay un organismo público de salud y quien firma las solicitudes finalmente soy yo. Claro. ¿Está? Pero estamos en una transición todavía, terminando una transición. Hay pasos, hay tiempos de habilitaciones que no dependen de nosotros. ¿Sí? Claro, un año y medio. Y bueno, a ver... La farmacia, la habilitación de la OMAD cuando vinieron, nosotros habíamos ideado el esquema que se venía trabajando desde antes que yo ingresara, que es un muy buen esquema lo de la OMAD, lo de un área que compra para todos. Un mayorista, digamos. Claro, el único área que compra para todos. Mientras estaba la farmacia del hospital y sistema integrado de salud pública, ahí teníamos una especie de incompatibilidad, porque la farmacia no compraba para todos. Compraba para el Santa Marina, con la concepción anterior de ente descentralizado, no con la nueva aprobada por la ordenanza. La idea de la OMAD, que venía siendo trabajada desde las anteriores autoridades del sistema de salud, en conjunto con la Dirección Provincial de Farmacia, nosotros la armamos, avanzamos, luego vino una inspección de la Dirección Provincial de Farmacia y nos pidieron toda una serie de acciones que las cumplimos y lo último fue la ordenanza. La inspección de la Dirección Provincial de Farmacia fue en julio, agosto del año, julio del año pasado. Correcto. No sé si en este tema querés decir alguna otra cosa, si no pasamos al tema de las... No, simplemente que en este, como en los otros dos temas que he planteado, la verdad que es cierto que en algunas oportunidades uno por ahí dice, te invitamos y uno ve los temas y dice, mirá, con este tema por ahí conviene venir la semana que viene porque todavía no está del todo avanzado como para darte una precisión, como por ejemplo el otro día me hicieron una consulta sobre la situación de mantenimiento, que todavía no la tenemos resuelta del todo porque no hemos podido concretar la reunión que pretendemos. Pero hay temas sensibles, puntuales, específicos que, digamos, tranquilamente se puede consultar. Yo recibo WhatsApp muchas veces a las 11 de la noche pidiendo partes por algún accidente que lo pasamos a las autoridades del hospital. No tengo problema, personalmente, por lo tanto, llama la atención poner eso sin haber hecho una consulta. Lamento plantear esto, pero la verdad que lo tengo que hacer porque tengo que decir lo que pienso y la verdad que siento que en las últimas dos semanas han tenido un tratamiento y esa parte del diario, que encima yo no puedo hablar con un periodista porque nadie lo firma, un tratamiento... En este caso podés venir a hablar aquí con los jefes de redacción, con los secretarios de redacción. Sí, pero yo... Digo, la redacción siempre ha estado bien que no sea funcionario. A mí me gusta responder ante un planteo de una nota periodística y no esos que son comentarios trascendidos, con condicionales y demás, les agradezco la posibilidad, pero estamos hablando ahora en buena medida sobre algo que se podría haber hecho una consulta. Lo cierto es que la carta estuvo, la carta de documento está y que si no se... A ver, no sé si es su posición. Nosotros tenemos que contestarla, por supuesto. Sí. Para contestarla tenemos que tener unos pasos previos. Nosotros podremos contestarla mañana la carta. El problema es que tiene que estar legitimado, tiene que estar avalado y tiene que estar inscripto la persona, el responsable que contesta. ¿Está? Eso es lo que estamos... Pero si eso... A ver, si eso demora y demora la inscripción que vos decís que va a estar esta semana, que va a salir después de un año y medio, si va a demorar luego de los... Digamos, la farmacéutica, porque no creo que salga una semana para la otra, si demoramos un año y medio en hacer esto, digo, no hay riesgo de que el Sedornar diga no, no, muchachos, esperen, hasta que no esté todo resuelto, no pueden ustedes comprar más drogas. Sí, la verdad... ¿No existe esa posibilidad? A ver, yo desconozco si esa posibilidad, la verdad que no la veo como algo, como una alternativa, porque el registro de precursores químicos no va a tomar una decisión que deje sin posibilidad de... Bueno, pero si no se cumplieron con las pautas que el Sedornar propone. Digo, Gastón, como presidente del sistema de salud, tendrías que saber si existe la posibilidad o no, de que el sistema integrado de salud deje de recibir precursores químicos que son la base de muchas drogas necesarias. Sí, no es el Sedornar, es el registro de precursores químicos. Bueno, registro de... Si ustedes tienen una fuente que diga que eso es el escenario más probable, me gustaría escucharlo. Yo la verdad que no tengo la... Pero, a ver, no podemos hablar de escenarios probables o no probables cuando estamos hablando de la salud. ¿Qué es lo que han hecho ustedes? No, por eso es lo que... A ver, yo te llamé para que lo planteen con acá. Bueno, plantearon como escenario... Pero no me das la seguridad de eso, van a estar los precursores químicos. No me das esa seguridad tampoco. Está bien, a ver, estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Hay tiempos que no dependen de nosotros. Con el riesgo de quedarnos sin esos precursores. Bueno, ese riesgo lo interpretás vos, yo creo que no hay ese riesgo. De hecho, hoy han viajado al registro para transmitir toda esta situación y hay muchas oportunidades donde hay cartas documento que ponen plazos y esos plazos finalmente se flexibilizan porque no se pueden cumplir. Ahora me extraña de quien envía la carta documento que no tengan claro que en realidad ustedes no han podido responder a la utilización de estos precursores por una cuestión que también tiene que ver con ellos. Administrativa. ¿Qué pasa que depende no de ustedes, de ellos? No, en buena medida no depende de ellos sino depende de instancias provinciales, que era lo que estaba diciendo. Hay un trámite nacional y lo otro es provincial. Pero hay falta de comunicación. Bueno, el registro nacional de precursores químicos tiene que enviar cartas documento y tiene que hacer controles sobre todos los prestadores públicos y privados de todo el país. Correcto. O sea que esto es un caso muy... Sí, ellos desconocen que el trámite ese les excede y tiene que ver provincia. Sí, de todas maneras, ya te digo, nosotros hicimos 5 llamados la semana pasada, estábamos evaluando la posibilidad de presentar una especie de habilitación en trámite, pero cuando nos confirman que esta semana vamos a recibir la habilitación... A veces lo que parece, Gastón, yo te digo desde el lado por ahí de lo que puede sentir la gente, cuando aparecen públicamente estas cosas, que para vos en muchas cuestiones se te difama o demás. No, yo no hablo de la difamación, lo que quiero decir es... Pero de repente se asaltan con tu persona y ponen cuestiones como supuesto. Estoy nombrando 3 puntos, lo de la recategorización de Santa Marina, que la gacetilla no la hice yo y nosotros comenzamos el trámite de recategorización en marzo de 2016, fecha en la que yo no estaba. Por lo tanto, lo de Egos, marzo de 2016, yo entré en diciembre de 2016. Es una continuidad de algo que se venía haciendo. Lo de la multa que lo voy a explicar ahora, que yo respondo sobre esa multa, es todo el ejercicio de 2016, sobre el cual yo estuve 18 días. Por lo tanto, hay que considerar que a partir de que ya entra en el sistema interno de salud pública empezaron a hacerse todas las cosas mal. Pero yo quiero saber una cosa, ahora salen estas cuestiones en el oído agudo, ¿no? Vos, bueno... Y hay buenas cosas para decir también. Bueno, vos, pero a partir de esto que sale y de toda esta gestión que está demorando un año y medio. Ahora se están haciendo todas las reuniones, se está viajando para gestionar, se llamó 5 veces. Es como, uno siente también que una vez que esto se hace público, todo se activa, como sucede con otros temas, ¿no? Y todo se hace como mucho más rápido. No es necesario a veces que no lleguen a los medios de comunicación y antes se pongan más, entre comillas, las pilas para gestionar las cosas antes de que sea público. Nosotros tenemos un equipo de salud que con aciertos y errores dedicamos, nos dedicamos full time a la gestión de la salud. Trabajamos mucho, nos dedicamos mucho, trabajamos en equipo y estamos sobre todos los temas. Salud es un tema muy complejo, es el área más importante del municipio, tiene 608 millones de pesos de presupuesto y tiene el 34% del presupuesto total consolidado. Hay temas que uno trabaja en silencio y que no va a andar diciendo, nosotros venimos sobre este tema, tenemos conocimiento de este tema. Con la jefa de farmacia y con la jefa de la OMAD venimos analizando este tema. No es que, ustedes pueden pensar que a partir de ese comentario lo doy, ahora nosotros nos relacionamos, pero la verdad que nosotros venimos sobre el tema. Estamos haciendo todo para habilitar la OMAD, que es lo que necesitamos, y necesitamos bajar la inscripción del Santa Marina y subirla del sistema integrado de salud pública. Estamos con todos esos pasos y nos hemos comunicado muchas oportunidades, no es que nos comunicamos solamente... No, pero un año y medio, Gastón, uno tiene derecho a decir, bueno, a ver, en un año y medio no se pudo hacer. Bueno, nosotros, la ordenanza inicial del sistema integrado de salud pública tuvo que tener tres modificaciones para ir llevándola a un contexto más funcional y más realista. Tres modificaciones. Está bien, pero de mediados del 2016 ya estaba. Sí, desde marzo de 2016 hasta ahora hubo que hacer tres modificaciones. Hablemos del tema multas, que también aparece en el oído agudo. Otro tema que yo te quería preguntar... No, no, para nada me interesa, la verdad, eso es otra interpretación muy extraña. Bueno, lo de Harry Potter no le ha molestado. No, no, Harry Potter está perfecto, porque a mí es un personaje que me encanta. Está bien, ya estoy grande, pero a mí me gusta. Me gustan todas las películas de Harry Potter, me gustan, el Señor de los Anillos, todo. No, quiero decir que me pusieron, digamos, irónicamente en el oído agudo el Harry Potter porque estuvo estudiando en Inglaterra y todo lo demás. Sí. Respecto de la multa, la verdad que, agradeciéndolo al Harry Potter porque es un personaje que me gusta, la verdad que todo lo otro es muy raro porque el ejercicio al que se refiere el Tribunal de Cuentas es el ejercicio 2016. 2016, yo estuve 18 días en el 2016, los últimos 18 días en el 2016. Da la sensación en la nota que a partir del 13 de diciembre de 2016 empezó a ser todo mal. Y la verdad que el Tribunal de Cuentas opina sobre todo el año 2016 y lo mismo que me dice a mí, obviamente se lo dice a las anteriores autoridades. Por otro lado, en el fallo del tribunal son 5 personas nombradas, 5, y solamente aparece la ex jefa operativa del Departamento de Recursos Humanos y yo. Y la observación sobre la que se refiere, la principal observación, es una observación que tiene el municipio desde hace 8 años. Que es que la provincia exige la utilización de unos sistemas de recursos humanos a ingresos públicos del RAFAM, que es el sistema que se utiliza, cuando nosotros usamos otros alternativos. Es una observación que se viene planteando desde el año 2010 y en esta oportunidad aplicaron una multa a mí sobre 13 días y al resto, a las anteriores autoridades, que no hubo nada de raro, no hubo ningún tipo de... Está todo bien porque la verdad que nosotros tenemos dos instancias para apelar eso y tenemos nuestras razones. Porque hay veces, esto tiene que ver un poco con la autonomía municipal, hay veces que tenés sistemas, desarrollados sistemas, que vos creés que son más funcionales para la gestión de la administración pública del municipio, que son mejores que los que establece el RAFAM. Y esto pasa, esta observación existe, no solo existe con el sistema de intervención pública, sino que existe con otras áreas. Por lo tanto, no es que ahí, a partir del 13 de diciembre, yo tomé o dejé de tomar decisiones que hicieron que hubiera toda una serie de problemas. No, para nada. O sea, eso es lo que llama la atención. Decir, marcarme a mí cuando yo estuve solamente 13 días y al resto, a los 300 y pico de días, estuvieron otras autoridades. Pero además, con nada raro, porque simplemente es una observación que se refiere a cuestiones formales, que requieren la utilización de un sistema cuando nosotros utilizamos un sistema municipal que creemos que es mejor. Está Gastón Morando, presidente del Sistema Integrado de Salud. Hablemos de la recategorización del Hospital Ramón Santa Marina. ¿Y qué significa eso justamente para el sistema de salud? Bueno, eso, la provincia tiene la dirección de fiscalización sanitaria del Ministerio de Salud de la provincia, encargada de habilitar y mantener y mantener las habilitaciones de todos los prestadores públicos de salud. Y en el caso del Hospital Santa Marina, tenía una categoría que era la C, que era una determinada cantidad de servicios. Y hemos podido incorporar, esto comenzó en marzo de 2016, o sea, la gestión anterior del Sistema Integrado de Salud Pública, lo terminamos nosotros, es una muy buena noticia porque nos reconocen que prestamos más servicios como Hospital Santa Marina, y eso va a redundar en una mayor coparticipación para el próximo ejercicio. Es decir, cuando hagan toda la fórmula polinómica y calculen, el hospital tenía una categoría, ahora tiene una categoría superior, ¿Y existe la posibilidad de que se provincialice o se regionalice? Como tanto se busca, ¿no? Bueno, eso, hay distintas vías. La vía, en el marco de la normativa vigente, la vía más viable es establecer convenios con los distintos municipios. Es decir, cada vez que hay un paciente que viene a otro municipio, tratar de establecer convenios. Cada vez hay más, ¿no, Gastón? Hay muchos, hay muchos casos. Y eso es un problema, pero por el otro lado también es un reconocimiento de que pasa mucho con niños, es un reconocimiento de que los servicios que se prestan en Tandil, en términos comparativos, son muy buenos. Es un problema, pero a su vez es una suerte de reconocimiento. Yo quiero preguntarte una pequeña cosa, una cuestión muy actual que hoy se ha suspendido el servicio de IOMA, ¿sí?, en sanatorio, en la clínica, a ver si por lo menos desde el Sistema Integrado de Salud Pública están preocupados u ocupados por esta cuestión, porque tengamos en cuenta de que si llega a continuar en el tiempo esta suspensión, todo IOMA va a pasar de manera lógica para el hospital, ¿no? Sí, hubieron varias reuniones, tanto en el Consejo Deliberante como por parte del Ejecutivo, y en función de esas reuniones que hemos tenido con representantes de la clínica Chacabuco del sanatorio Tandil, hubo gestiones realizadas por el jefe de gabinete, por Julio Lechiribetti, que viajó a La Plata, transmitió la preocupación, y afortunadamente creo que ha sido una buena gestión, que aparentemente en pocos días el tema se resolvería, estamos muy preocupados y también ocupados de que esto, digamos, que no se suspendan... 22.000 afiliados de IOMA aquí en Tandil, lo que nos dijo el doctor Chilabert. No tengo la precisión, pero es seguramente la obra social más importante en la ciudad, y la verdad que nosotros tenemos muy buena articulación con la clínica y con el sanatorio, y por eso ante la preocupación hemos realizado gestiones y creemos que se van a resolver. Al jefe de gabinete lo atendió el vicegobernador, y también hubo conversaciones con gente del directorio de IOMA, así que esperamos, aparentemente es un problema de sistemas, pero pensamos que se va a resolver. Y en relación a esto del trabajo conjunto con la clínica y con el sanatorio, hay un proyecto muy importante en el que estamos trabajando, que es la posibilidad de integrar y hacer interoperativas, interoperables, las historias clínicas de todos. Eso estamos trabajando. En red, digamos. Estamos trabajando para que haya una especie de histórica única, historia clínica integrada de todo Tandil. Qué bueno. Estamos trabajando en eso. En un portal del ciudadano, ese sería el final, con un portal del ciudadano donde todos los ciudadanos puedan acceder a su propia, con un número de usuarios, puedan acceder a su historia clínica, imprimirla, y con distintos perfiles, de manera que los profesionales puedan modificar. Así que estamos trabajando en eso. Interesante, ante una derivación, ante una cuestión que tenga que ir a otro lugar, es interesante. Cortito, porque estamos recontrapasados. Tema mamógrafo móvil, ¿está funcionando o no está funcionando? No, no, no está funcionando. Parte del mamógrafo, ante un problema que hubo de rayos, lo tuvimos que dejar en el hospital de niños. ¿Qué problema de rayos? Hubo un problema circunstancial del aparato de rayos del hospital de niños y tuvimos que hacer un reemplazo. ¿Qué parte? ¿La parte de impresión? La parte de, bueno, yo técnicamente no lo sé, pero, digamos, hay los... ¿El escáner? No sé, bueno, algo de eso, lo que una parte de que tomaba imágenes que estaba en el mamógrafo, lo llevamos al hospital de niños, pero la cuestión de fondo, eso se va a resolver en pocos días. ¿Cuánto hace que está funcionando en el hospital de niños? No, pero el mamógrafo deja de utilizarse básicamente por otra razón, que tiene que ver con que está discutido en el ámbito científico, este es un tema discutido en el ámbito científico, que sea aconsejable hacer mamografías. O sea, hay una parte de la comunidad científica, no te sorprendas si te fijás en los foros de los... Pero mientras tanto, ¿qué alternativa tiene la gente? Pará, que las mujeres... Pará, no, 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 no... ¿Está discutido que las mujeres se hagan mamografías? Está discutible, está discutido que hay... Esto, digamos, yo no soy profesional de la salud, pero he asistido a reuniones. Saco el PNP de Peseli, pará. ¿Qué hago con lo de Peseli que dijimos? Enseguida te pone nervioso. Pero, pero... Yo estoy diciendo algo que está... Que es una barbaridad. Lo que digo es que en la comunidad científica hay distintas opiniones y algunos desaconsejan ir con un... ir con un móvil a los distintos lugares para que la gente se haga mamografía. Lo que indica, lo que dice la Task Force de Canadá, lo dicen muchos papers de investigadores, que lo que se sugiere es que actúe directamente... Bueno, acá está Pablo Díaz Cisneros. Y esto se ha discutido en el Comité de Docencia e Investigación que hemos creado del Sistema Interno de Salud Pública, CODEI. Hay algunos que dicen que no hay que salir a hacer prácticas, sino que las prácticas se tienen que hacer cuando el médico lo requiere. ¿Pero por qué se dice eso? ¿Cuál es la diferencia? Porque la relación, no lo puedo decir como profesional de la salud porque no lo soy, pero hay prácticas que están aconsejadas y prácticas que no, y tienen distintos niveles de recomendaciones. En el caso de la mamografía está discutido que haya que hacer por las dudas, sino que hay que hacer cuando se detecta un problema. ¿Cómo? Pero pará, estamos hablando de prevención. Bueno, claro, yo quiero debatir porque... Bueno, justamente, justamente... Pero... ...por las dudas las mujeres, no, 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 indican que tienen que hacerse una mamografía. No, no, no. Hasta ahora es lo que teníamos... Bueno, si querés comunicar que, por ejemplo, con Sandra Freiffer, que es una de las que ha traído toda la documentación, que justamente sostiene que la tendencia mundial va en otro sentido. Y la tendencia mundial nosotros... No, porque hay muchos temas en los cuales se ha cambiado. ¿Sí? Hay muchos temas. Pero en la tendencia mundial no es que no se hace la mamografía, sino que es otra cuestión alternativa y nosotros no la tenemos, tal vez acá en América. No podemos estar hablando... Me voy a poner colorado porque no puedo estar hablando de un tema de estas características delante de un médico cuando no lo sé. Doctor, ¿usted ha estado al tanto de esta discusión? Le preguntamos que está atrás de cámara el doctor Díaz Cisneros. De que hacer mamografía puede ser no... No lo podemos... Hay técnicas nuevas que se están analizando. Bueno, tenemos que hablar con el doctor Díaz Cisneros. Mañana... Yo le pido que la llamen a Sandra Freyfer que es quien trajo al debate. Este puede ser un tema controversial, pero la resolución pasa por... Es científica. La resolución es científica, es decir, en la comunidad científica que no hay una única opinión, no hay una única opinión porque muchas veces hay paradigmas que conviven, que coexisten. Hay sectores de muchas partes de la salud pública del mundo, de organizaciones del mundo, que dicen esto no está recomendado. Pero si alguna persona, Gastón, tiene bajo... El médico le pide hacerse una mamografía. Bueno, en ese caso sí. Pueda ir al hospital y sí se lo hace. Pero lo que indica que... Lo que no... La distinta es salir a dar vueltas y decir, vengan y háganse el... Esa es la diferencia. No sé si se entiende la diferencia. Digamos, ¿no sería eso prevención? ¿Por qué no invitan a un médico? Mañana viene Walter Ponce, mirá, no lo teníamos... Mañana viene Walter Ponce. Bien. No lo... A ver, lo que te quiero hacer... Sí, no lo le íbamos a preguntar, pero sí, no sé lo que le íbamos a preguntar. Sí, lo que te quiero hacer es que va a dar distintas opiniones entre los médicos. ¿Está? Este es un tema... Pero la decisión fue tomada... A ver, por favor, porque así le podemos preguntar bien a Walter mañana. La decisión fue tomada... Esto no significa que no se hace en estudio. Lo que significa es que no se salga a recorrer para que las mujeres se hagan mamografía. Es distinto. Es decir, todos los estudios que se tienen... Y los que no van al hospital porque les queda lejos, porque no saben... Es una práctica de acuerdo a varias organizaciones internacionales. Yo no estoy hablando por mí, sino por médicos con quienes he hablado. Y lo pueden mirar en el NHS del Reino Unido. Lo pueden ver en jornales de salud que hay por internet. Lo pueden ver en... Creo que es el Task Force, creo que se llama así, de Canadá. Que es una... Si es un país de Reino Unido, Canadá... Bueno, hay mucho... No mencionaste ningún país de... Venezuela o Latinoamericano, por ejemplo. Bueno, pero... Son tendencias mundiales. Son tendencias mundiales. O sea, el tema de cómo se... ¿El sistema de salud en Inglaterra o Canadá es diferente al de la Argentina? Sí, sí, sí. Pero si una práctica es recomendada o no, es lo mismo para una mujer inglesa, para una mujer de Moldavia y para una mujer argentina. No siempre, porque quizá en Inglaterra o en otros sistemas de salud hay otros sistemas de detección que acá no los tenemos. Está bien. Lo que tiene que ver es con la relación entre el beneficio y el riesgo que genera un análisis. ¿Y eso qué no decidió Gastón? Eso se analizó en el Comité de Docencia e Investigación. Bien. ¿Sí? Bien. Y por eso se decidió no salir a hacer con el mamógrafo, mamografías móviles en otro lugar. Sí, de todas maneras, de todas maneras, eso no significa que no se preste el servicio. Y ya te digo, es una competencia, una competencia entre comillas, ¿no? Es una competencia de visiones, que hay una visión que viene creciendo, ¿sí? Que dice que esta práctica no es recomendada. De última también pensaba que pueden, o sea, pueden recuperar el aparato de rayos del de niño, volver a tener el mamógrafo y salir a hacer mamografías a todos aquellos que tengan la recomendación médica de que se lo puede hacer. Nosotros tenemos un sistema integrado de salud pública que trabajan los centros de salud, ¿sí? El Hospital Santa Marina, digamos, trabajan de manera articulada. Por lo tanto, salir o no salir es un tema, en muchos otros lugares no hay mamógrafos móviles. No, pero no pensaba, no teníamos claros. No significa que se elimina. Es muy posible que quien haya hecho el comentario del mamógrafo móvil es el mismo que hizo el de la multa y demás. Porque la falta me parece que es la misma, pero no importa. No, el mensaje llegó... Lo que quiero decir es que pueden llamar, yo lo digo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista científico, sobre lo cual no puedo opinar, porque no sé. Yo les pido que analicen, pregunten, consulten en el Ministerio de Salud y demás qué recomendación hay con respecto a este tema. Gracias, Gastón. Bueno, lo vamos a debatir con el oncólogo y con el médico. Sí, claro. Walter Ponce. Gracias, Gastón. Estamos, no pasados, tenemos un montón de cosas que nos van a quedar. Gracias, Gastón. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gastón Moranda, gracias al doctor Pablo Díaz Cisneros que está tras bambalinas. Pausa, señores. Ya volvemos.